En estación número 1 estábamos con la dinámica del foot goal, donde tenían que dar máximo 5 contactos para poder insertar la pelota, no sé en este caso el relojo, si ellos llegaban 4 golpes tenían el sentaje de tocar. ¿Está adentro? ¿Tienes las líneas que te guían? Vale, está adentro. ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Bien! ¡Vamos para el segundo punto! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! En la estación número 2, que era meter la pelota en un cuadrado de un metro por un metro, los jugadores estaban distanciados a 15 metros y de un solo golpe intentaban meter la pelota en un cuadrado. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se le ayudó! ¡No le echó! ¡Aquí está! ¡Cinco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uno nada más! ¡Uno! ¡No! ¡No manches! ¡Es una máquina! ¡Aquí está otro! ¡Agarra el baquero! ¡Ese va a ayudar! ¡Ese le ayudó! ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡No! ¡Está dentro! ¡Claro! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No lo hagas! ¡Uno! ¡Tienes que quitar tu balón! ¡No me van a botar uno! 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 ¡Uhhh! 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 ¿Cuántos quitas? ¡Cuatro! ¡Ah! ¡No! Toma eso! ¡No me van a botar uno! ¡Dentro! Ok. En estación número 3, donde está la portería, había distancia entre la portería y los balones 15 metros, ellos tenían que dominar la pelota durante 5 metros y desde ahí tirar la pelota de aire. si le insertaban, si le insertaban, si le insertaban en los cuadrados superiores, valía 2 puntos, si le insertaban en el cuadrado inferior de aire también, valía 1 punto. Seogra. ¡Nada! 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 Toma. Aguante, toma. ¡Nada! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡ comúnza! Estación número 4, que era el tiro-remate, como bien se pudo observar, teníamos una portería y enfrente a ella teníamos un cuadrado de soporte, el cual los jugadores tenían que golpear el cuadrado negro y hacer que entrara la pelota de rebote, eso es todo. Hay que meter, hay que meter, casualidad o no, bueno, 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 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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 17, ¡No llevo el camino! ¡Cambiones! Está bien. No me interroban acá. Por favor, allá, allá, allá. ¡Toma el agua! ¡Cambiones! ¡Cambiones! Somos los campeones, los verdes. Por lo pronto, aquí es el conteo oficial. Es una cosa muy apertada que tenemos los resultados. En el primer lugar, el equipo gris. En el último lugar, el equipo gris. Penúltimo, dos puntos en el minigol. 23 puntos en el cuadrado, 23 puntos en el portería y dominio. Y 15 en el rebote del banco, el naranja. En el segundo lugar, con 68 puntos. Cuatro en el minigol. Cuatro, ganas. ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Venga a ser el mickey, pónganlo aquí que nos va a rendir el patito ¡ah! ¡Ah! ¡ON DE QUITES! ¡Ahh! ¡No de quiten, no de quiten! ¡Joder! ¡Deja de distancia! ¡Joder! ¡Joder, venganme! ¡Joder! ¡Joder, ponvete! ¡Voyate, Tango! ¡Voyate! ¡Voy a decreased, Lugo! ¡Está violado! ¡Está violado! ¡Está violado! ¡Baja! ¡Uy! ¡Toma tu oreja! ¡Risar! ¡Toma la perra! ¡Woo! ¡Maldita! ¡Risar! ¡Au! ¡Ah, discúlpame! ¡Es mi hermano! ¡Discúlpame!